Ya como para estar concluyendo ya con la presentación de los señores coalescistas, damos pase a la coalescista Isabel Cortés. Adelante, coalescista Isabel. Gracias, presidente. La verdad es que sí, pues acá hablamos de que el 70%, el 75%, el 80% de trabajadores son informales. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última Hora Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Muchos de aquellos trabajadores con un sueldo mínimo de 1.025 o a través de algunos convenios colectivos no llegan ni siquiera a tener un sueldo digno, pues no les alcanza a su familia. Por eso es que muchas personas, especialmente los jóvenes, prefieren irse a ser trabajadores informales, a ser ambulantes, por ejemplo. Entonces, siempre estamos diciendo que hay que darle más facilidades a las microempresas, a las MIPES, pero ellos ya tienen sus propias leyes. Incluso las MIPES no están obligadas a pagarles los beneficios que pagan las grandes empresas. Entonces, yo no sé a qué más de beneficio se le podría dar a las pequeñas empresas. Eso, presidente. Y pues, claro, nuestros jóvenes no tenemos profesionales con carreras que son especialistas en ciencia, en tecnología. No tenemos eso, ¿no? Pero eso, ¿por qué, presidente? Porque desde hace ya varias décadas no se ha invertido en educación. ¿Cómo vamos a esperar tener jóvenes que son altamente calificados en sus carreras si la educación en nuestro país es paupérrima? Es precario. ¿Cómo van a nuestros jóvenes que hoy en día son y que los que van a ser los que están nuestros niños, por ejemplo, de hoy en día, nuestros niños reciben sus clases bajo la sombra de unos árboles? Porque sus escuelas, sus colegios tienen 40, 50, 60 años. Que sus paredes están rajadas, que sus techos están a punto de desplomarse y aquellos niños tienen que recibir sus clases bajo la sombra de unos árboles. El presidente, ¿cómo vamos a esperar tener jóvenes hacia el futuro, jóvenes que tengan pues carreras en especialidades? Si su centro de salud, si su sistema de salud también está precario. ¿Cómo vamos a llevar a nuestros niños a que se atiendan, por ejemplo, en los centros de salud? Donde los directores de ese centro de salud, de esas postas, son médicos veterinarios. Donde se tiene que atender a los niños, a las mujeres embarazadas que ya van a dar a luz, muchas mamás, muchas mamitas que ya van a dar a luz. En esos centros de salud, su director es un médico veterinario. Así, así de crudo, así de crudo la realidad, estimados colegas. Entonces, ¿cómo vamos, cómo esperamos tener buenos profesionales en el futuro? Si no cambiamos esto, si no invertimos en educación, si no invertimos en salud, si no priorizamos su salud de nuestros niños, de nuestras mamás, de nuestras mamitas gestantes, si no priorizamos en la construcción, por ejemplo, de sus colegios, en hacer de que nuestros niños reciban una educación de calidad, una educación como lo hacen en otros países. Por ejemplo, Japón, los países que mencionó el ministro. Los países que hoy en día son potencia, estimados colegas, es porque han invertido en educación. Es porque han invertido en salud. Esos dos puntos principales, esos dos temas principales, han sido priorizados en su tiempo, en su momento. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da la próxima oportunidad. Hasta pronto.